Que no fue mi mamá la que firmó la moción, que yo soy cristiana, con todo el orgullo que se dé. Disculpe, diputada Céspedes, la llamo al orden. Eso no es por el orden, usted está tocando un tema de fondo. Por favor, diputada, diputada, por favor, la llamo al orden. Le pasó a una compañera y le dieron oportunidad a todas las compañeras a hablar, no importa por la gente que teníamos. Diputado Opperman, eso no es por el orden. Yo no sé si será por el orden o por el desorden. Todos los diputados que nos sentimos aludidos por lo que dijo el señor... Diputado Alpizar, eso no es por el orden. Eso no es por el orden. Diputado Alpizar, no es por el orden. Por el orden, se ha ofendido a mi mamá. Perdón, estoy por el orden, perdón. Déjame hablar, déjame hablar, solo por el orden. Estoy por el orden. No, no, diputada, eso no es por el orden. Estoy por el orden. Eso no es por el orden, diputada. Voy a hablar por el orden. Por el orden, diputada Cisneros. Ok, voy a hablar por el orden. Entonces, con las actas que tenemos acá, queremos dejar nosotros un precedente también de que cualquier asesor puede mentar a la madre cuando le dé la gana y no podemos decir nada. Diputada Cisneros, no es por el orden. Es por el orden. Diputado Prenda Rodríguez, por favor, si se pudiera sentar, por favor, para guardar las disposiciones del Ministerio de Salud. Y el artículo 2 dice que tenemos que estar de pie. Pero estamos en una situación de pandemia que de acuerdo con el protocolo debemos hacer uso de la palabra estando sentado. Sí, señor presidente, muchísimas gracias por su recomendación. No permita que los gatos se salgan del canasto no hablando por el orden y así no tenemos que estar oyendo este circo. Yo no soy usted, compañera Zoyla, si se cree gato, pero ya no soy una gata. Ni tampoco esto es un circo. Estos somos, señores diputados, representantes de muchos costarricenses.